Y televidentes nos hacen llegar estos videos de asaltos en diferentes puntos de la ciudad, específicamente en zona 11 y también en el sector de San Ángel, zona 2 capitalina, guatemalteca. En la colonia San Ángel, zona 2 capitalina, fue grabado el momento en el que una persona fue víctima de asalto. En las imágenes se muestra como un hombre que trabajaba como repartidor de comida rápida fue víctima de un atraco. El joven trata de ponerse a salvo por lo que deja su motocicleta tirada mientras se atraviesa la calle corriendo. Debido a que llovía y los asaltantes dispararon al aire, la víctima se alteró y buscó parar los vehículos pidiendo ayuda. Tiempo aprovechado por los delincuentes para robar la motocicleta.